...Jorge Eugenio Ruso Salido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. Con su permiso, diputada Presidente. Adelante. Miren, compañeros, en un cálculo preliminar del 2019, la producción de camaronicultura de Sonora va por 68 mil 800 toneladas. Con esta iniciativa, estamos hablando de una necesidad muy sentida en el sector acuícola. Tanto así, que la pasada legislatura, la 63, ya había aprobado una iniciativa semejante a esta, y que actualmente obra en el Senado. Al inicio de esta legislatura, el senador Dante Delgado promovió que se iniciara su trámite legislativo. Faltaba subirla y votarla nada más. Esto, esto lo hablé yo en un par de ocasiones con el presidente Max. Él me explicó en su momento la mejoría de reiniciarlo, corregido y aumentado. Yo así lo entendí, así lo comuniqué a mi fracción, y aquí estamos, apoyándola. Hay muchas razones de peso para apoyar la noble actividad de la acuacultura. Máxime, cuando en el presupuesto que se acaba de aprobar, ni siquiera se hizo el intento por compensar las asimetrías que con los países competidores tenemos. Aquí aprovecho para recordarle a la Secretaría de Economía, que en el Tratado de Libre Comercio con Ecuador, se acordó dejar por fuera el camarón. Es muy importante recordarlo, no sea que en esos repentinos arranques de magnanimidad con Sudamérica, que tenemos últimamente, se nos cuele ese tema de vuelta. Y es que, pues nos agarran la medida. Miren, en meses pasados, se corría riesgo de que se cerrara la frontera con Estados Unidos, para la exportación de camarón mexicano, incluyendo el acuícola. Esto debido a solicitudes de grupos ambientalistas en Estados Unidos, por los problemas existentes en el Alto Golfo, que siguen esperando solución, por cierto. Lo cual ya fue tratado con el titular de Sader, él a su vez tuvo reuniones con sus padres de Estados Unidos, y quedaron en dejar por fuera, ante cualquier amenaza de cierre de frontera, el camarón de acuacultura, ya que se produce este fuera del mar. Pero no nos distraigamos de esos detalles tampoco. Debemos dar a la acuacultura estatus de actividad primaria y equipararla con las actividades agrícolas y pecuarias, para homologarle los beneficios que esto conlleva, precios de insumos, de combustibles, consideración de impuestos, siendo estas las dolencias más sentidas del sector, por el acceso cada vez más limitado a los apoyos y la baja rentabilidad que implica su ausencia. Este es un tema que debemos resolver desde ya. Hace mucho que está esperando. Es todo, diputada presidenta. Gracias, diputado. En el uso de la palabra, el diputado...